Así me gusta tirando flow No diga que no, mejor saca el blunt Vas a alucinar que ves al Spawn Ya pusiste cara de Don Ramón Así me gusta tirando flow No diga que no, mejor saca el blunt Vas a alucinar que ves al Spawn Ya pusiste cara de Don Ramón Así me cuaja, dándole macizo Unas cuentas rucas moviendo el culito No se me clave que no queremos circo Así merengue por el momentico Tirando placa por toda la zona En este barrio hay lindas muchachonas Sin excepción están todas bien monas Y para usted, pa' ti la cabezona No se me agüite que aquí andamos Aquí en la calle no nos frecíamos Todos los días nos racotorreamos Así andamos y nos rifamos Yo soy tan fuerte como el poder de Broly Todo este pedo no lo hago como hobby Tirando placazo con todos los hobbies Mira esas jainas, todas unas mamis Tengo puro flow, del bueno del matón Si quieres jálate, al chile porque no Siempre al cien, con todo el power up Un pinche saludo pa' todo el bandolón Así la vivo en pueblo viejo Pura gente chida por el monumento A todos les hablo y no me arrepiento Una que otra rima demuestra mi talento Es que siempre ando bien alivianado Escuchando rap ya en todos lados Aprendí con patos y se han rifado Con todos ellos he cotorreado Hey Un saludo para el celor Los conectados BKH Tony Molar